El candidato presidencial y expresidente Leonel Fernández planteó a la misión de observaciones de la OEA que su preocupación respecto a la extensión del horario de votación, también auditar el padrón de electores de cara a los comicios del próximo domingo. Fernández indicó que los observadores prometieron consultar con las autoridades comiciales estas quejas propuestas. Que empiece más temprano, termine más tarde para permitir el flujo de votantes, eso por un lado. Nosotros planteamos también nuestras inquietudes con respecto a la necesidad de realizarse una auditoría al padrón. Eso se formuló por escrito, la Junta nunca dio respuesta, pero consideramos por ciertas denuncias de deslocamiento de electores o desplazamiento, votan en un lugar o aparecen por otro, el que se pudiera auditar eso nos daba mayor confianza. La Junta sin embargo no respondió a nuestra petición sobre ese particular, se lo planteamos a la OEA y ellos van a indagar. Sobre la propuesta del candidato oficialista de firmar un pacto de respeto a los resultados, dijo que no existe calidad para proponer tal planteamiento.